Acá en la Escuela de Aeroísmo, estamos hace 8 años que estoy enseñando y este premio hace 3 años consecutivos que lo venimos ganando en la provincia de Santa Fe se realiza un torneo internacional que concurre gente de Paraguay, Uruguay, Brasil y nosotros salimos a la mejor escuela de la provincia de Entre Ríos. ¿Cuántos participaron, más o menos cuántos participantes hubo en este torneo y ustedes en qué categoría participaron? Nosotros llevamos 9 alumnos y el torneo fue con una participación de 100 alumnos en total. Es un torneo abierto que participa gente de Kung Fu, Karate, Taekwondo y tuvimos la oportunidad de los 9 chicos que llevábamos, los 9 obtuvieron premio. ¿De qué edad es más o menos lo que fue? Llevé la mayoría de categoría infantil y juvenil de 6 años, el más chiquito hasta 14 años. ¿Y qué fue lo que les dijeron? ¿Qué conceptos se llevaron de la gente? Sí, los chicos quedaron contentos, digamos, con la participación, el hecho de ganar una medalla para ellos lo ponen muy contentos, pero más que eso se logra el compañerismo entre la propia escuela y con otra escuela que conozcan chicos y se integren en lo que es esto de las artes marciales. Ahora, ¿qué le podrías decir a los chicos que nunca se acercaban a hacer taekwondo? ¿Por qué es importante hacerlo? ¿En qué horario lo pueden hacer aquí en la Escuela de Aerobismo? Bueno, se pueden acercar acá en la Costanela, en la Escuela de Aerobismo, los días martes y jueves infantiles de 6 años a 13 años, los días martes y jueves de 18 a 19 y juveniles y adultos de 20 a 21 horas. ¿Por qué es importante hacer taekwondo? Bueno, principalmente lo que se aporta es, se tiene una gran seguridad para aquellos chicos que son medio retraídos, se aumenta la autoestima y aquellos que son muy revoltosos, para los padres y eso, se les baja ese nivel de comportamiento que tiene a través del comportamiento acá en clase, se les enseña cómo se debe comportar el control del cuerpo y el nivel de seguridad y cómo se debe comportar con su compañero y el instructor. Gracias. 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 Gracias.